Ahí la tarera por el equipo de Nacional, la pelota larga hacia adelante va sacando el puente el equipo de cerro y aquí ya le va a terminar por un día y ya colocó a un... ¡Gol! ¡Golazo! Corazón Nacional Jonathan Rubríguez De afuera en área contra el palo Nada que hacer para David Bonis Y el partido ahora se pone 1-1-1 Como el parque central No te voló Activo Un remato de pierna derecha Contra el palo No voló Todo el arcón de Bonis Y nada pudo hacer Jonathan Rubríguez apareció 5-1 1-1-1 ¡Tarro 1-1 Mario Rizzo, Mario! Están bien, pero están bien colocados Que realmente fue un golazo, ¿no? Ernesto Ortiz ¡Qué golazo de Jonathan Rubríguez, Arrezo! Bueno, cuatro minutos electrizantes En el partido, ¿no? Primero porque Peralta se había escapado ya dos veces De su marcador Báez Al que burló con mucha facilidad Y apareciendo por detrás solo y sin marca Lucas Rodríguez Le pegó mal a la pelota Pero igual entró Y después lo mismo Desatendieron en el rebote No pudo ni disfrutar del gol cerro A Jonathan Rodríguez Le pegó con una violencia bárbara Pero con dirección Básicamente La pelota pegó primero Y a pesar de que Denny la tocó Dio contra el palo y entró Están uno a uno El partido está lindísimo No cerramos Gracias La tiene la Nacional Pasa mal La punta del botón al arco En el tiro Zavala Rebotó Le quedó Jonathan Rodríguez A las puertas del área Cambiaron la pelota A la punta derecha Va para Lozano El centro de Lozano Al área Salta Carmelo No sigue La saca de fondo a Nacional La salvina a buscar La pelota del equipo de Cerro El rebote El equipo tricolor La tiene Báez Báez toca la pelota para Chinela Tiró el medio Rebotó Le queda la pelota a Castro Buen pase Va para Báez Báez al centro ¡Chiclote gol! ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Chiclote! ¡De colores! ¡Azulada y caridad siempre mejores! ¡No se halla! ¡De gloria! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Giglote! ¡Gol de Nacional! ¡Emanuele Giglote! ¡El regreso del goleador! ¡Emanuele Giglote! ¡La Argentina! ¡El centro azucarado de Báez! ¡El punto penal! ¡Y Giglote de cabeza abajo! ¡Nada que hacer para Deniz! ¡Figura en Cerro! ¡Deniz! ¡Y en Nacional! ¡Giglote al convertir en segundo! ¡Nacional! ¡Dos! ¡Cerro uno! ¡Cerro! ¡Vio la muralla en el arco de Cerro! ¡Apareció Giglote y Ernesto Piz! ¡Ernesto! Esos son cambios para cambiar y parece que se convenció Gutiérrez ¡Ramos! 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 ¡Ramos!